¡Suscríbete al canal! ¿Tampoco fue cariñosa, amorosa con él? No, nosotros nos sentimos algo responsables por no saberlo criar a él, por no haberle dado el suficiente amor a él. Mi hermano John, creo que él fue el que llevó como más, la parte más dura de la soledad. No se siente usted morir. Creo que no hay palabras para sentir ese, como si sintiera un puñal en el pecho. Hábleme de esos comportamientos típicos de los celosos. Los síntomas de los celos le pueden dar por cuando se pierde la confianza. Cuando un celópata observa que la pareja está saludando al vecino, está conversando con alguien, él no está viendo una conversación normal. Ella tiene otra relación. Él está viendo que están planeando cómo verse a escondidas, cómo pueden ser infieles, y eso los convierte potencialmente peligrosos. Siempre fue posesivo sobre ella, yo nunca tenía voz ni mando en la casa. En ese momento quise quitarle la vida a los dos. Buenas noches. Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar en una cárcel de máxima seguridad a un hombre condenado a 57 años de prisión por asesinar a la mamá de sus dos hijos. Este sujeto le admitió a Séptimo Día que la mató porque no supo dominar sus celos y porque no soportó la idea que su pareja estuviera saliendo con un hombre distinto a él. Surgieron las preguntas, ¿qué pasa por su mente? ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? ¿Por qué ese y muchos hombres más se obsesionan y matan y otros, por el contrario, sí logran controlarse ante una situación bastante común? Los celos. Esas preguntas pudieron ser contestadas con suficiente claridad por unos expertos en celotipia. Gracias a que este feminicida no se guardó nada en la entrevista y accedió a que conociéramos sus orígenes, sus miedos y cómo paulatinamente se fue convirtiendo en un peligroso y violento celópata. Es decir, nos permitió estar en la mente de un celópata. John Ferney Gómez Díaz ya completa más de cinco horas alerta tras esta roca. Sus ojos y demás sentidos están expectantes a cazar los movimientos que posiblemente pueda hacer una residente de esa casa. Un día voy, voy hacia la casa de ella, lo mismo, porque no me importaba si pasaban días, horas o meses, siempre querías verla, estar pendiente. La veo con la niña, está ahí y está el otro señor. Pese a la distancia, unos 10 o 15 metros, sabe con suficiencia quién es el señor. Yo estaba más abajo, escondido en unas rocas. El hombre se le para en la puerta y se dan un beso. Entonces ella como que intenta entrar porque ella siempre lleva en la mente o en la retentidad que de pronto yo estoy por ahí cerca. De pronto yo lo estoy vigilando. ¿Qué sintió? No se siente este morir. Creo que no hay palabras para sentir ese, como si sintiera un puñal en el pecho. La salida se le pone gruesa, sientes uno en la garganta. Al ver lo que usted más quiere ahí y que ya no es suyo, ya no pertenece a su vida. No, se desploma totalmente todo, 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 lo pensado, todo lo vivido se desploma. Ya uno se divaga la mente inmediatamente. Que ya está con él, ya tenemos relaciones con él, ya va a tener una vida con él, ya van a vivir con él. En ese momento quise quitarle la vida a los dos. A pesar de que solo pesa 61 kilos y mide 1,70, está hecho una fiera. La sangre de todo su cuerpo hierve. Llegué a la casa y cuando fui a golpear me atendió la hermana de ella. Por ahí se ve en mi relación y hace un peso de lo mejor. Las primeras cositas... La hermana es ella, responde al nombre de Mayerly Herrera. Él llega preguntando por ella, ella sale, comienza una discusión. Jofer Ney es un joven de 22 años. Cindy Herrera es tan solo una adolescente de 17. Entonces yo le digo, está contenta con su mozo, ¿cierto? Y ella lo que hace es decirme sí y qué. En ese momento se mezclan todos los sentimientos. O sea, le pasa hasta el mundo en un segundo. Y no encuentro más reacción que dispararle, ¿sí? ¿Dónde? En el corazón. Disparé, le disparé dos veces. Y se cogió el pecho y se fue para atrás. O sea, su hermana Cindy recibió dos disparos. Sí, señor. Uno en el brazo y el otro, ¿dónde? Le perforó acá los pulmones. Los pulmones. Por este lado, sí, señor. Sí. Entonces, al señor Luis Alfonso ver ese acto, él sale de su casa. Esta es su casa. Esta casa. Sí, señor. Sí. A auxiliarnos. La desesperada reacción de Luis Alfonso Moreno, el hombre de 46 años que segundos antes la besó, según John Ferney, choca abruptamente contra el mismo revólver 38 corto Smith & Wesson. Cuando lo ves encima mío, así, lo único que hice fue volver a disparar, pero inconsciente de lo que estaba haciendo, así, por la rabia que tenía, ¿no? Y también le, también cayó ahí en ese momento. Y el señor John Ferney aprovecha la oportunidad y le da un tiro en la cabeza. Aunque solo vivió 17 años, la vida le alcanzó a Cindy y Tatiana Herrera para ser madre. Y dos veces. Ambos hijos, un niño y una niña, los tuvo con su asesino. Esa tarde, el 20 de octubre de 2015, el tolimense se perdió entre este monte del barrio El Paraíso, parte alta de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Él huye por acá, hacia abajo. Y en par patadas, se esfumó de la vista de vecinos... ...y de Mayerly. Lo único que me hace reaccionar es como la hermana de ella que grita, ¿sí? Y la gente que viene para encima del barrio, viene mucha gente. Desciende hacia abajo. Sí. Allí, en esa parte de abajo, él se escondía. Sí. Cuando nosotros estamos solas acá, a ver qué era lo que hacía mi hermana. 24 horas después, la prensa informó la consecuencia de los tres balazos que soltó. Dan la noticia y dicen que llegó sin vida al hospital. Y pues el señor sí, de insofacto, quedó muerto. Mi hermana sí alcanzó a llegar con signos vitales al hospital. Pero pues no se pudo hacer nada. No, se siente un vacío muy grande. Se siente un dolor muy inmenso. Y más de la muerte de mi vida es como... Me hubiera enterrado yo con un cuchillo en el pecho. No había que hacer ya. Pero cuando se enteró dónde y cuándo iban a enterrar a Cindy, sí halló qué hacer. Que el entierro es a tal hora y que es en el apogeo. Y yo quiero ir. Fraguó un plan. Un plan arriesgado porque la policía y la familia de Cindy lo buscaban sin tregua. Ahí es donde mi cuñada me dice, vamos y nos disfrazamos para que no nos reconozcan y podamos ir a ver. ¿De qué se disfrazó? De un travesti. ¿Y se presentó así en el entierro? Fui, llegué antes de que trajeran el féretro. Entramos y nos hicimos allá detrás de una virgen grande. Como a la media hora entraron. Al ver que ahí viene lo que usted más quiso en la vida y que ya no va a volver a estar. Lo invadió uno el dolor, el llanto, la tristeza, la soledad. ¿Tú sabías eso? No, no sabíamos eso. En ese acto doloroso que nosotros vivíamos es enterrando a mi hermana. Todos estábamos mal. O sea, usted va al cementerio sabiendo que la policía lo estaba buscando y que la familia posiblemente lo quería agredir. Pese a ello, usted se hizo el entierro. ¿Por qué? Creo que en ese momento era lo que menos me interesaba. Primero sabía que tenía que pagar lo que hice. Y segundo, la vida mía ya no me importaba. Si me agredían, si me mataban, si me quitaban la vida, no. No tenía ganas de vivir en ese momento. Durante más de dos horas entrevisté a John Fernay Gómez Díaz en la cárcel de Cómbita y me permitió acceder a las profundidades de su alma, infancia, adolescencia y adultez. Llevábamos seis meses conversando por teléfono, pero aún no conocía su fisonomía. ¿De manera que este joven de frágil apariencia es el feminicida de Cindy y el asesino de Luis Moreno? Pensé una vez lo vi. Para efectos del relato, lo hubiera preferido más grande y burdo o con unos ojos capaces de incendiar la cámara. Pero no. El hombre que cegó esas dos vidas tiene el semblante de aquellos que no rompen un plato y que no lo obligan a uno a cambiarse de andén cuando se aproximan. Sin embargo, su brutal delito lo condujo al Patio 7, el de máxima seguridad de esta prisión boyacense. Aquí lleva siete años. Le faltan 53. Verla calmaba la ansiedad, le puede llamar. Sus respuestas las hice analizar por dos expertos en el tema central de esta noche. La celotipia o celopatía. Iniciemos por lo básico. Le propongo a Francisco Royet, psicólogo y psicoterapeuta del Ministerio del Deporte. Doctor, ¿qué es celotipia o celopatía? La celotipia es una psicopatología cuya característica central es una idea errónea de lo que está pasando en su relación con una pareja. Es un caso bien interesante. Un ejemplo le pido a su colega, el doctor Gabriel Balaguera, psicólogo de familia y director científico de la IPS GIS. Por ejemplo, no va a trabajar, sino que se dirige toda su atención a estar pendiente a su pareja. Evita estar haciendo alguna cuestión por ir a vigilar a su pareja o por ir a identificar alguna circunstancia de la cual está pensando él qué ha sucedido. ¿Usted la perseguía? Bueno, yo digamos salía de pronto a estudiar y a veces pues no entraba. Me volvía a vigilar la casa o a mirar quién se acercaba. Me escondía por ahí cerca de la casa o entraba muy suave, muy despacio a la casa, sin que ella se diera cuenta y me quedaba esperando a ver si de pronto pasaba otro acontecimiento fuera de lo que ella me contaba. ¿Le prohibía tener amigos? Sí, de pronto amigos, hombres, sí. Amigos, hombres, sí. No me gustaba que tuviera. ¿Cómo se forma un celópata? Se forma desde la infancia y una clave en esto para entender cómo se forma un celópata está asociado a los temas afectivos y emocionales. Un celópata se forma a partir de esa desvinculación del afecto que va observando desde la niñez. O sea, las pautas de crianza, las formas parentales y el relacionamiento parental que tengo con mis padres son lo que marca mi adolescencia y mi adultez. ¿Y cómo se ponió usted cuando ella le hablaba de sus amigos? Pues, no, me daba como rabia. Sentía mucho, mucho celos en ese momento. Sentía como un dolorcito en el pecho o algo en la garganta. ¿John Fernández es un celópata? Sí, obviamente, en los rasgos característicos que vemos de él, observamos que tiene una celopatía muy marcada. Yo creo que en esa toma de decisión que hice, esa reacción creo que era, o es para mí o no es para nadie más. Lo que estoy revisando aquí muestra características de mucha celotipia. Por consiguiente, estos dos profesionales están seguros de que para entender a cabalidad por qué John Fernández Gómez asesinó a su esposa de 17 años, es indispensable viajar a su pasado y no precisamente al 20 de octubre de 2015, cuando Cindy murió, sino más bien hasta la década del 90. Ese crimen no se gesta en el 2015, en octubre del 2015. Ese crimen se gesta en el desarrollo de John Fernández, desde su infancia incluso. ¿Qué sucesos lo fueron marcando para siempre y lo convirtieron en un celópata y feminicida? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral celópata. Regresamos. Ella no demuestra mucho el amor, el afecto hacia sus hijos, o sea, nunca me llegó a mostrar ese afecto hacia mí, de abrazos, de cariño, de cómo está, cómo te sientes. Según los profesionales consultados por séptimo día, un celópata se va formando conforme a las experiencias negativas que va acumulando a lo largo de su vida, especialmente durante su infancia. Por eso nuestras cámaras se trasladaron a Chaparral, en el sur del Tolima, porque allí y en sus alrededores nació y creció John Fernández. En ese municipio conocimos a sus padres, hermanos y otros familiares y amigos. Ellos y el mismo John Fernández nos contaron detalles dramáticos que incidieron en su comportamiento actual. También nos narraron cómo inició su romance con Cindy Tatiana Herrera y cómo esa historia se transformó en una novela de horror. Así continúa la investigación de Diego Guauque, en la mente de un celópata. Hace 29 años nació en Chaparral John Fernández Gómez Díaz. ¿Su comportamiento de celópata es reciente o tuvo sus primeros brotes una vez conoció a Cindy? ¿O tal vez tuvo sus primeras manifestaciones cuando transcurrió su infancia y adolescencia acá, en este municipio del sur del Tolima? Pues por eso hemos venido hasta aquí, para tratar de responder algunas de esas preguntas. Y nos las han respondido algunos de sus familiares, amigos y vecinos en su infancia. Para tratar de entender qué pasó en su niñez, cómo se fue moldeando ese hombre, hasta convertirse en lo que es hoy. Aunque estas fotos fueron extraídas de un viejo álbum de más de dos décadas, no resulta complejo identificar quién posó frente a la cámara esas veces. En este municipio de 47.000 habitantes y que ha parido tres presidentes, transcurrieron los primeros años de vida de John Fernández. Evocar esa época no le ilumina la cara. Mi padre lo vi una vez muy pequeño, mi madre me lo mostró a lo lejos. Que ese era, pero es la única imagen que tengo de él. O sea, es un papa ausente. Un papa ausente. Sí. ¿Cómo se llama el papá de John Fernández? Se llama Luis Alberto Jiménez. La respuesta la ofrece Esperanza Gómez, la mamá de John Fernández, quien hoy vive en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Hábleme del papá de John Fernández. Pues yo con él, desde que yo salí embarazada, yo no volví a hablar con él. Porque iba a buscarlo y él no me daba la cara. Salía por otro lado y no. ¿Usted lo iba a buscar para qué? Para que me le ayudara para el niño. Me le dieran cuando fuera para la panela o la ropa, alguna cosa. Nunca. Decía que él no era hijo de él, decía que es hijo suyo. Esperanza asegura que a lo largo de su vida tuvo cinco hijos con dos hombres diferentes. Los primeros cuatro con uno y el menor, John Fernández, con Luis Alberto Jiménez. Desde el principio ha sido como la distancia de mi familia por ser hijo diferente de papá. Tengo un matrimonio que mi mamá tuvo cuatro hijos de papá y mamá. Sí. Y yo soy el único que viene diferente de papá. Según John Fernández, por esa razón sus hermanos lo mantuvieron distante. Ellos son un núcleo de cuatro. Siempre se ve la diferencia entre la unión de ellos conmigo. Entonces siempre he contado como abandonado de ellos. Lo miraban diferente porque ellos me decían, mamá, mami, ¿para qué me puso a tener más hijos? ¿No lo querían? No. ¿No lo querían? No lo querían. ¿Ninguno de los cuatro? No, no. Rosana Díaz es una tía de John Fernay. Aún vive en Chaparral. ¿Qué recuerda usted de la infancia de John Fernay? Por ahí jugaba, pues, ¿qué? Por ahí con... Hacía de las sardinas, de las casas de sardinas, hacía carrito para ir para jugar, con arena, con piedra. ¿Mantenía solo? Él jugaba para ir solito. ¿Y usted le daba tristeza verlo él solo? Claro, tristeza porque un niño solo, sin apoyo de nada, no tuvo apoyo del papá ni de nada. Aparte de los cuatro hermanos con los que creció, John Fernay, en agosto de 2018, supo de la existencia de otros más. Nosotros somos hermanos, pero por parte de mi papá. Ah, por parte de papá. Mi papá, no de mamá. ¿Su papá cómo se llama? Mi papá se llama Luis Alberto Jiménez. Es Blanca Mendoza Méndez y vive en El Limón, un corregimiento a 40 minutos de Chaparral. Son ocho hijos. Somos ocho hijos de él, de cinco mamás diferentes. Y pues, o sea, sí, él nunca se hizo encargo de ninguno. Y pues, mi hermano John, pues, yo creo que él fue el que llevó como más, la parte más dura de la soledad, ¿no? ¿Conoce usted la mamá de John Fernay? No. ¿No? No, señor. ¿Cómo fue su papá entonces, como papá? Un desastre. ¿Un desastre? Nada. ¿Por qué? Porque él nunca nos, él nunca nos brindó ese apoyo, ese amor. Él nunca se preocupó por nosotros. Con la colaboración de Blanca, la hija de Luis Jiménez, hemos venido a buscar a este señor. Estamos llegando a la vereda donde trabaja. Esa vereda, esa vereda se llama la vereda de Providencia, a una hora aproximadamente de Chaparral. Este es el terreno, como ustedes lo pueden observar, y queremos preguntarle al señor Luis si conoce la situación de John Fernay y su hijo. Si sabe que él está en prisión, ¿cuál es su opinión o su versión acerca de por qué, al parecer, no lo reconoció cuando nació y por qué lo dejó abandonado durante toda su infancia y adolescencia? Unos minutos después lo encontramos, por indicación de Blanca, en esta carretera. Don Luis, es que le queremos hacer una preguntita, estamos haciendo un caso relacionado con su hijo, con John Fernay. Sin embargo, Luis Jiménez no se mostró interesado en resolver nuestras inquietudes, ni las de aquellos que lo reclaman como papá. Don Luis, es que él dice que usted no lo reconoció a John Fernay. Queríamos preguntarle eso, don Luis. ¿Es verdad? Pero ahí no termina todo. Según John Fernay, su infancia también estuvo marcada por el desapego de su mamá. Ella no demuestra mucho el amor, el afecto hacia sus hijos. O sea, nunca me llegó a mostrar ese afecto hacia mí, de abrazos, de cariño, de cómo está, cómo te sientes. ¿Nunca jugó con usted? Jamás. ¿Le dijo alguna vez te quiero? Nunca. Te amo. John Fernay también me dijo que usted tampoco fue cariñosa, amorosa con él. Sí, no. ¿No fue así? No, señor. Nosotros nos sentimos algo responsables por no saberlo criar a él. Esa es la palabra, no saberlo criar a él. Por no haberle dado el suficiente amor a él. Por esa misma época, sostienen sus familiares... Él era celoso en de pequeño. John Fernay inició a presentar los primeros brotes de celos. A él no le gustaba que yo hablara con hombres porque decía que lo abaldonaba como, así como el papá lo había abaldonado a él. Pero a usted, ¿por qué no le gustaba que su mamá tuviera una nueva pareja? Eran celos. ¿Eran celos? Sí. ¿Por qué? Pues, de llegar otra persona a la vida de mi madre y ya uno que lo domine a uno, que lo mande o que esté con la madre de uno, ¿sí? Ya en ese sentido, digamos, haciendo relaciones y creo que eso no me gustaría. John Fernay nunca más me dejó tener más relaciones con él. ¿Con otro hombre? Los celos. Los celos me llevaba a eso, a que llegara otro y le quitara el poco cariño que me tenía o el poco afecto que me mostraba mi madre en esa ocasión, sí. Era como resentido en ese momento. ¿Es cierto que John Fernay desde niño era muy celoso? Sí, señor. El niño tenía seis años y ya era celoso con la mamá. ¿Y él cómo manifestaba esos celos? Sí, pues que ya como le habían engañado, otro llega y le engaña también y otro ya era celoso de eso. Particularmente en el caso de John Fernay, es un hijo rechazado, es un hijo no aceptado, es un hijo no querido. Entonces la afectividad es tal vez una característica básica en la formación de un celópata, es decir, esa persona que crece sin afecto, sin cariño. Creo que el refugio era como un amigo imaginario, yo creo, para poder jugar, sí. Al no encontrar a una otra persona con quien poder interactuar, pues se siente uno solo y se aísla. Hablemos, por ejemplo, del papel del papá. Nunca lo reconoció. ¿Qué tanto pesa eso? La figura paterna es increíblemente importante en la adecuación del niño, la adolescencia y la adultez de la persona. La figura paterna hace que el ser humano tenga poder de decisión. Es la figura fuerte, él no la tuvo. ¿Qué tanto le pesa a usted esa ausencia de su papá? No me tiene marcado, porque incluso aún vive y nunca lo pude distinguir, nunca quiso responder por mí ni por hermanos que tengo por parte de él. La figura materna dice que sí la tuvo, pero muy ausente. ¿Cómo se relaciona a eso? Él no tuvo una figura materna como la tienen la mayoría de las personas, o sea, esa figura tranquila, esa figura cariñosa, esa figura cálida donde yo puedo llegar a refugiarme, porque estuvo ausente, nunca la tuvo y al no haberla tenido, pues siempre estuvo en búsqueda de ella. Cuando ni la madre de uno le da ese afecto, ese cariño, ese amor de hogar que uno necesita, ¿qué uno espera uno más de las personas a su alrededor? ¿Usted hace cuánto no lo visita? Yo ya voy para dos años. ¿No lo visita hace dos años? Yo lo hago por celular. Me duro. ¿Qué le va creando por dentro a ese personaje? Le va creando como la sensación de esa necesidad de buscar afecto en algo o en alguien. Cindy. Cindy, en este caso. Afecta increíblemente por el hecho de que, como no la ha tenido, toda la vida la está buscando. Como en este caso, cuando la encuentra con Cindy, pues no la quiere dejar ir. Yo conozco a Cindy en el colegio. Empiezo a cortejarla, como se dice. A mandarle cartas, a echarle piropas, escribirle poemas, cosas así. Y ella se enamora de mí así como yo me enamoro de ella. Y arranca la relación ahí en el colegio. Los primeros tres meses, maravilloso. Todo era amor, todo era muy lindo. Pasábamos siempre juntos. En 2002, cuando tenía nueve años, John Ferdinand y su familia se despidieron para siempre de las calles Chaparralunas y saludaron las de Ciudad Bolívar. Una década después, conoció en un colegio de esta localidad a un adolescente huilense de 14 años. Él tenía 19. Yo nunca había sentido un amor así, ni en mi familia, ni mi madre, ni en ninguna otra persona, como el que Cindy me da en ese momento. Un amor muy grande. Al año del noviazgo, la huilense le informó al tolimense que serían papás. Y 12 meses más tarde, le anunció el segundo embarazo. Dos bebés en el centro de un hogar que se desmoronaba. ¿Era celoso con ella? Bastante. Con Cindy era muy, muy, muy celoso. ¿Cómo manifestaba usted esos celos? Peleas, rabias, groserías. Llegamos a un punto de agresiones. ¿Se la agredía? Sí. ¿Cómo? De pronto la mordí, la jalaba, se la empujaba. Creo que se fue saliendo de control. Una semana después de entrevistar a John Ferney, conocí a Mayerly Herrera en Ciudad Bolívar. Cuando la hermana menor de Cindy se sentó frente a mí, expulsó su dolor acumulado y ofreció una óptica más amplia de las continuas agresiones de su cuñado. Sus celos eran totalmente agresivos, siempre era pellizcándola, pegándole. Hubo ocasiones que para que ella pudiera hablar con él, se robaba a mi hermanito del colegio, a mi primito también, para que él pudiera ir a la casa de ella a hablar con él. Siempre venía acá a la casa de nosotros cuando eran novios y nos rompían los vidrios, una vez se nos rojo un equipo. No quería perderla. Me daba rabia de pronto llegar a verla con otro. Sentí que de pronto algún día iba a cambiar conmigo y si iba del lado mío iba a hacerlo con otra persona. Volverme a quedar solo, pues sentía como esos impulsos. Siempre nos vigilaba mi hermano, nunca podía estar sola porque él mantenía detrás de nosotros, vigilándola por todos lados. ¿Qué tan seguido le pegaba a él? Pues era casi todos los días, siempre cuando la íbamos a visitar, siempre estaba toda moreteada. Una vez fuimos a visitarla y le había pegado como con la manguera del desagüe de la lavadora. Y tenía por acá toda moreteada la manguera, toda marcada. Y los vecinos la veían en los potreros cuando él le pegaba. En esta misma casa entrevisté a Gisela Cubillos, prima de Cindy y Mayerla. Yo muchas veces me metí a defenderla, pero él siempre terminaba ganando. Le pegaba enfrente de uno, no le importaba. Se fue perdiendo el amor, se fue perdiendo el cariño, se fue perdiendo el respeto. Ya llega un punto donde ya te empiezas a sentir solo, que usted es el único que lleva a la relación. Hábleme de esos comportamientos típicos de los celosos. Los síntomas de los celos se pueden dar cuando se pierde la confianza. Cuando ya hay una mentira en medio, sea la más pequeña mentira, de ahí depende todo. Entonces empezamos con mentiras. Pero según Mayerla y Gisela, Cindy no acostumbraba a mentirle y mucho menos a engañarle. Es mentira. Para Balaguerra y Roget, las mentes de los celópatas imaginan escenas que pueden terminar en tragedias. Cuando un celópata observa que la pareja está saludando al vecino, está conversando con alguien, él no está viendo una conversación normal. Él está viendo que están planeando cómo verse a escondidas, cómo pueden ser infieles. Y eso los convierte potencialmente en peligrosos. John Fernay le prohibió amistades masculinas y adoptó esta rutina. Me escondía por ahí cerca de la casa o entraba muy suave, muy despacio a la casa, sin que ella se diera cuenta. Y me quedaba esperando a ver si de pronto pasaba otro acontecimiento fuera de lo que ella me contaba. Siempre fue posesivo sobre ella, yo nunca tenía voz ni mando en la casa, siempre era con la cabeza abajo para hacerle caso a él. ¿Usted se considera una persona egoísta? Sí, creo que sí. ¿Por qué? O sea, en mi caso pues me gustaba de pronto salir, salir a veces con los amigos, ahogar un micro, billar, tejo, cualquier cuestión de esta. Y al yo poder hacerlo y que ella no lo haga, yo ser uno egoísta. O sea, usted sí salía, pero no se lo permitía a ella. Exactamente. Siempre llegaba acá a amedrantarnos, nos tenía amenazados, nunca fui una buena persona. Ella como que se aburra las peleas de que la familia siempre está encima, diciéndole una cosa de mí, no queriendo que estemos juntos. Entonces ella decide irse un tiempo con el papá, se fue de la casa. Pensé que todo se acababa ahí, sí. Solo como que se le arrancan algo del pecho, no podía vivir sin ella. Empezó a buscarla, a llamarla. Amor, solo quiero decirte que te amo, quiero que se case conmigo. Estoy acá y no sé hasta dónde he ido. Esta serenata fue en septiembre de 2015, 20 días antes de asesinarla. Y a pesar de todo lo malo que me he portado, le pido perdón, que te cases conmigo en este momento. ¿Regresó? Ella regresa. Pero al poco tiempo... Nos queríamos, pero a la misma vez cuando estábamos juntos, como que cualquier excusa, cualquier situación, era pelea. También regresaron los malos días. ¿Cómo le pegaba? Cachetadas, creo que lo más. ¿Por qué motivo? Como que desataba la rabia y creo que el golpe era como el detonante para calmarse, como para mostrar autoridad. Y por segunda vez, Cindy se marchó de la casa. Ella se va con los dos niños. En el momento que yo me voy al trabajo, ella se va. Cuando llego, no encuentro sino paredes vacías, ni llaves tenía en ese momento porque se habían quedado precisamente sedias. Se siente inmediatamente ese vacío, ese dolor. Y lo único que hago es volver a cerrar y salir. No importa el cansancio, ni el hambre, ni nada. Quiero saber dónde está, para dónde se fue. Se enteró de que Cindy y sus hijos se fueron un par de días para Neiva. Cuando los tres regresaron a Bogotá, también lo supo enseguida. Empieza a entrarme esa sensación de que, bueno, ella si ya no me quiere por esto y esto, entonces ella tiene otra relación. O quiere hacer otra oportunidad por otro lado, pero tampoco lo manifiesta. Tampoco sea sincera conmigo, sino que le da a uno faltas esperanzas también. Entonces me motiva a empezar a seguirla. Perseguirla. Sí, a buscarla. Cindy Herrera descubrió muy tarde el verdadero rostro de su pareja. La tragedia se aproxima y a los 17 años dejará huérfanos de madre a sus dos pequeños niños. Ya regresamos. ¿Se sintió culpable? ¿Se sintió con rabia? ¿Le dio vergüenza? Me dio rabia. ¿Con él? Sí, con él. ¿Por qué? Porque fue el detonante que causara esa tragedia. Ignoraba los demonios que él encerraba dentro de su ser y los hechos de su infancia que lo fueron convirtiendo en un celópata y asesino. En su entrevista desde la prisión le aseguró a Diego Bauque que durante toda su vida nunca se sintió amado por nadie, ni siquiera por sus padres. Dijo que ese sentimiento le resultó extraño hasta su juventud cuando conoció a Cindy, la única persona que lo ha querido. Entonces, ¿por qué reaccionó de esa forma? ¿Por qué acabó con su existencia? Siete años después del asesinato, John Fernay siente que puede contar qué pasaba por su cabeza durante las últimas semanas de vida de su pareja y por qué aún le cuesta soltarla. ¿Cuál es la respuesta de la familia de Cindy? ¿Qué lecciones les deja esta historia a los hombres y mujeres que a diario conviven con un celópata? ¿No lo saben? Así finaliza la investigación de Diego Bauque. Esta zona del barrio El Paraíso, una de las más peligrosas y violentas de Ciudad Bolívar, está poblada por docenas de casas levantadas en invasión. Hace siete años, en una de ellas, residían la mamá de Cindy y su nueva pareja, Luis Alberto Moreno. Los dos, confundidos por la cadena de maltratos, hospedaron a Cindy y a sus dos bebés. ¿A dónde la seguió usted? En la casa, cuando salían pronto las citas que tenía contra los niños. Cuestión esa siempre estaba como pendiente de qué día le tocaba o eso para seguirla, para mirar qué era el procedimiento que hacía. ¿Ella se dio cuenta que usted lo seguía? Sí, claro. Cuando mi hermana estaba acá, él siempre estaba espiándola ahí. ¿Y cuánto tiempo permanecía así? Pues ella se separó, duró como dos meses separadas de él. Sí. Y en todos esos dos meses, él siempre se la pasaba espiándola. ¿Dos meses venía todos los días a espiarla de ella? Todos los días. ¿Y usted por qué la seguía? Con verla me sentí alegre. Solo con mirarla, con verla, así sea a lo lejos, sentía un descanso, una tranquilidad. ¿Tranquilidad? Pues, según los parientes de Cindy... ¿Se asomaban ustedes a la ventana y lo pillaban ahí? Sí. Sí. ¿Y él qué decía? Nunca decía nada. O sea, era tan descarado que antes se reía. Espiarla le despertaba cualquier sensación salvo tranquilidad, porque John Fernay no tardó en comenzar a fantasear con los posibles amantes de la mamá de sus dos hijos. Y se le metió entre ceja y ceja que este señor, Luis Alberto Moreno, de 46 años, sostenía una relación con Cindy. En ese momento tenía un cuchillo y quería apuñalarlos donde fuera. Lo importante era que se muriera. Fue hace siete años allá en esa casa, en esa casa de lata. Resulta que a John Fernay le entregaron una información que le puso los celos de punta. En esa casa donde vivía Cindy le dijeron a él que ella estaba teniendo una nueva relación. Y entonces él, todos los días, confesado por él mismo, llegaba a un sitio así. Todos los días, desde muy temprano hasta horas de la noche, empezaba a espiarla. Se hacía acá, regresaba, observando y analizando cualquier movimiento extraño de Cindy. Y el 20 de octubre de 2015, tras largas horas de estar en este movimiento, observó una escena que lo desencajó. Y de este modo llegamos al punto desde donde partió esta historia. Dos inocentes baleados a sangre fría por un hombre que montó en cólera. Y según la familia de Cindy, presa de unos delirios que llevaron su imaginación a salirse de control. Si él lo veía con cualquier primo de nosotros, él para todo era, él era el amante, él era cualquier cosa menos nuestro familiar. Incluso el señor que mató con ella, estaba diciendo que ellos eran amantes y que por celos los había matado. Y eso es una gran mentira. El señor salió a ayudarnos y él lo mató porque él quiso. Y a ese señor, todavía tras siete años, John Fernay le sigue enseñando sus dientes y su rostro más oscuro. Disfrutó haberlo hecho, se sintió culpable, se sintió con rabia, le dio vergüenza. Me dio rabia. ¿Con él? Sí, con él. ¿Por qué? Porque fue el detonante que causara esta tragedia, sí. Donde él no intervenga, creo que no hubiera pasado nada. ¿La culpa es de él y no de usted? De los dos. Él por inducirme y yo por no contener. ¿El culpable es él? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque, como se dice vulgarmente, tras del ladrón bufón. Si él me está quitando lo que yo más quiero. ¿Pero ella no tenía derecho a rehacer su vida? Sí, claro. Ella tenía derecho, como lo tengo yo, como tiene cualquiera. Pero no con una persona y más con una persona que está con una mamá de ella. Una persona ya mayor, muchos años allá. Él dice a su manera de que ellos eran amantes por él escabullirse de lo que él hizo. Y es una gran mentira, ellos no eran amantes. Doctor, cuando él dice que ese señor, el padrazo, se lo merece, se lo buscó y que eres el responsable del asesinato y no él, John Ferney, ¿eso qué refleja? Bueno, precisamente porque él trata de culpar a los otros de su desavenencia, ¿no? Para los profesionales consultados, está claro que una persona que piensa así y que actúa de esa manera tan brutal es un peligro para la sociedad. Coinciden en que por más turbio y desamparado que haya sido su pasado, no hay justificación alguna. El pasado no tiene que justificar lo que él hizo y eso es muy importante tenerlo presente. Porque si fuese así, pues las cárceles estuvieran vacías. Porque muchos de los problemas de personas que están hoy en las cárceles son producto de lo que sucedió en su pasado y particularmente en su infancia. Si no hubiera sido Cindy, hubiera sido otra persona. ¿Otra mujer? Otra mujer, cualquier pareja que haya llegado a él, hubiera tenido este desenlace. Nunca quise matarlo. Creo que la rabia, la ira, el dolor que está diluando en el momento los llevan a cometer cosas que no deben la vida. Lo que tanto odia él, lo que tanto rechaza él de un papá ausente, finalmente él lo va a hacer con sus propios hijos. El arrepentimiento que tengo y que siempre he tenido hacia ellos, no solo para pedirle perdón a Dios, sino a mis hijos, a los hermanos de Cindy, a mi madre. El dolor que les he causado es muy grande. Amor, solo quiero decirte que te amo. Quiero que sigas así conmigo. Estoy acá y no se ha gastado en Deido. Para decirte que te amo. Con una disculpa, no les voy a volver a mi hermano. Es que nos dejó un dolor muy grande. Que mi hermana, a pesar de que estaba separada de nosotros, siempre la tuvimos presente. Y es la hora que está presente en nuestros corazones. Y que pues estamos criando a los niños con el dolor más grande del año. Esta historia nos enseña que es importante saber detalles del pasado de su pareja y cómo fue la relación con sus padres. Esos aspectos les darán mayores luces para conocer mejor a la persona con quien compartirán un noviazgo o un matrimonio. Por otro lado, esos mismos psicólogos manifestaron que los tíos y abuelos que hoy están a cargo de los hijos de John Ferdney y Cindy no deben descuidar la salud mental de los pequeños porque están creciendo con más dificultades que el propio John Ferdney. Su mamá fue asesinada y el culpable solo los volverá a ver cuando ellos tengan más de 50 años. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Colombia es el segundo país de Latinoamérica que más enfrenta un preocupante fenómeno. Yo tengo 15 años, tengo 7 meses de embarazo. El embarazo adolescente. Yo tengo 40 semanas de embarazo, es decir, 9 meses. En el 2022 subió en un 12% el embarazo entre las niñas de 10 a 14 años. Niñas con bebés en brazos que ni siquiera conocen su cuerpo. ¿Qué sabes tú de educación sexual? ¿Y en el colegio te enseñaron algo? Tampoco. ¿Tú sabes cómo se forma un bebé? No. Un grave problema de salud pública. Es un impacto negativo también a la economía nacional, porque dejar el colegio y todo lo que esto trae. Tendría una causa fundamental. No hay educación integral para la sexualidad. Aunque estudios y expertos insisten en que el país debe cambiar su política de educación sexual y acceso a anticonceptivos. Yo creo que es mejor darles acompañamiento, información, la posibilidad de que se puedan proteger. Otro sector conservador se opone. Yo diría que el método anticonceptivo debe ser lo último que debe jugar en la educación sexual. ¿Qué es más grave entonces? ¿Darle acceso a un anticonceptivo o que el adolescente quede en embarazo por no haber tenido ese anticonceptivo? No, no incentivarlo al uso permanente de la herramienta. Mientras tanto, el resultado es este. Siento rara porque yo soy una niña apenas para estar embarazada. Yo fuera querido no quedar embarazada también. Porque igual es una responsabilidad grande. Soy Laura Incapié. Y el próximo domingo, en Séptimo Día, una investigación en los sectores más deprimidos de Colombia. Como ustedes ven, pues la mayoría de sus habitantes vive en unas condiciones de extrema pobreza. Donde embarazos no deseados condenan a menores a un oscuro futuro. Cuando estaba chiquita, decía que quería ser médico. Ahora veo difícil ese sueño. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el séptimo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!